La editorial norteamericana Marvel Comics, con casi 70 años de experiencia en el sector, ha decidido dar el salto a la publicación digital de su catálogo de TVOs de superhéroes. Según su presidente, Dan Buckley, el objetivo es establecer un estándar en la edición de cómics en formato digital y que llegue a más público. El usuario puede suscribirse a la edición digital de sus cómics escaneados a alta resolución, a un precio asequible, según la Marvel. La lectura se efectúa en la pantalla de un ordenador mediante un innovador sistema propio de navegación entre viñetas. Humberto Ramos, dibujante de series estrella de la Marvel como X-Men o Lobezno, ve esta iniciativa como una gran oportunidad. Y nos tendremos que ir adaptando todos, por supuesto los lectores, pero también los creadores, para entonces sacarle el mayor provecho posible a este nuevo medio en el que estamos entrando. Pero la idea no es nueva. Ya hay algunos pioneros en España que editan sus trabajos en formato digital. Las ventajas, según Jordi Bayarri, creador del cómic para adultos en Chantae, que publica en edición bilingüe, son evidentes. Tiene relativamente pocos gastos en el sentido de la edición. Tú cuando publicas algo en papel tienes que pagar la imprenta, tienes que pagar la distribución, luego tienes que pagar todas las comisiones que se llevan en las tiendas, etc. En cambio en Internet eres tú el que publica y el que vende directamente al lector. Por un episodio de mi cómic online cobro el doble que uno de los episodios del cómic que publico en papel. Teniendo en cuenta que uno de estos episodios online tiene 12 páginas, me cuesta relativamente poco de producir. Y en cambio un cómic en papel tiene 48 y me lleva mucho más tiempo y mucho más trabajo. Los responsables de un sector que en España está dominado por las traducciones de productos extranjeros de éxito como el cómic norteamericano o japonés no tienen la misma opinión sobre el impacto que pueden tener la distribución online y alertan de sus peligros. Conlleva la necesidad de crear unos límites y unos controles para evitar la difusión indiscriminada y sobre todo para mantener el respeto a los derechos de autor, pero en sí mismo no me parece en absoluto negativa. Sí que creo en la digitalización, en el concepto archivos o materiales antiguos o cosas muy especiales, muy limitadas para aficionados al cómic que guarden documentación. Nos podría afectar desde el punto de vista de la autopublicación, que sí que es un camino a seguir que se puede hacer de autopublicarte en la red. Los potenciales usuarios, sin embargo, no creen que esto vaya a significar la desaparición del papel y creen que este nuevo sistema de distribución compartirá espacio con el tradicional.